¡Ni uno solo! ¡Ni uno solo! ¡Los! ¡Legados a los dos! ¿Que lo quieren? ¡Ni uno solo! ¡Ni uno solo! ¡Ni uno solo! ¡Solidiano está destrozado en Coluca! Bueno, bueno, ya estamos aquí, diablos, para hablar de algo que no quisiéramos, pero sí, de este Toluca en crónica endiablada, de este triste Toluca que tuvo que acabar pagando la multa de los 33 millones. Entonces, platicaremos de lo que sucedió en este último partido contra León, contra La Fiera, allá en el nuevo campo, el nuevo campo de León. Entonces, pues tú, de una vez, vete con todo, Homie One, que viste en este partido. Pues íbamos a este partido, digamos que un equipo, unos equipos que exhibieron realmente lo que ha sido el torneo, unos equipos bastante llenos de errores, se les dio motivación porque los dos necesitaban ganar, el empate no les servía a ninguno de los dos, pero bueno, aprovecharon los desaciertos, las malas defensas de ambos equipos, nos dieron un partido, pues vibrante y espectacular por la cantidad de goles, de baja calidad, eso sí, pero este, pues plagados de errores. Digo, para que haya ocho goles es que debe haber muchos errores. Entonces, ¿qué te digo? El Toluca, pues la crónica de una muerte anunciada, llegaron al infierno, ahora sí que tocaron fondo, llegaron hasta lo más profundo, el averno, lo que se veía venir, 36 goles en contra. Ahora sí anotaron cuatro, pero pues también les anotaron cuatro, con errores muy puntuales. No puede ser que estás poniendo por... Los cambios no los entendí, la verdad. O sea, ya quería meter prácticamente camino atrás, pero ni siquiera eso, porque ni se defendieron bien. Jugadores que supuestamente estaban separados, les dieron la oportunidad y se demostró que no tienen ni por qué estar en el club. Triste, triste, la verdad, la afición tratando de ilusionarse y tratando de apoyar al equipo para que no pagaran la multa, pero pues es una multa que no es de este momento, que se la ganaron de cuatro torneos, de cúmulo de errores, que en la semana se han reportado. De seis. Son dos torneos, cuatro torneos, dos años. Y realmente, bueno, pues qué podemos decir. Se veía venir, se veía venir, o sea, lo fuimos comentando desde hace dos años que venimos platicando desde la renuncia, que nunca se tomó, ya venía el Toluca en una franca declive, una caída libre espectacular. Pues tiene que pagar la multa, ¿no? Y tiene que ver, digo, salió un reportaje a media semana en el récord, que no sé si hubo la oportunidad de leerlo, en el que habla mucho de lo que ya habíamos platicado, ¿no? Que las luchas intestinas, la pelea por el poder, los intereses, la corrupción, la avaricia, la... no sé. Todo queda esa cartajada del equipo, contratar malos jugadores, depender de un promotor. Pues ahora es un cúmulo de errores que al final están cosechando eso. ¿Qué te puedo decir? Muy triste el Toluca verlo en los últimos tres lugares. Muy triste ver que tiene que pagar la multa, digo, no hay descenso. Pero es muy triste verlo, está el equipo arrastrándose en el torneo mexicano porque quedan 12, califican, 12 equipos de 16. Y de 18 equipos Toluca quedó en el lugar 15. O sea, deplorable, ¿no? Y en el lugar de porcentaje quedaron el 16. Entonces, pues ya, ya creo que, pues ya no vale la pena decir ni qué jugadores entraron, ni la formación, ni nada. O sea, es que es un caos. Un caos, una anarquía total del Toluca, yo no sé qué va a pasar, tiene que haber una revolución de fondo, tiene que haber una limpieza profunda del equipo. Sí se quiere cambiar esto. Si no, el próximo semestre estaremos comentando más o menos similar y a lo mejor la multa para algún año puede ser peor o a lo mejor hasta descensa. No sé qué piensas tú, Malek, y tú. Sí, y este juego, como dices, no, digo, fue un buen juego, no vale mucho comentar. Lo único es que sí es clarísimo que la actitud de los jugadores, o sea, es como cambian de un día para otro. Entonces, es más que evidente. Pues todos los pleitos y inconformidades, sobre todo saber qué les pasa para tener un rendimiento tan deplorable, ¿no? Y luego, peor aún, a pesar de todo, pues lo tenían ya y lo dejaron ir. Entonces, digo, como dices, ojalá y sí se desalimpia. Oigan, pero recuerda muy similar hace un año, pero en condiciones diferentes, que era para pasar a la liguilla. Sí, sí. Y sufriendo hasta el último minuto y nos empataron en el último minuto. En el repechaje, sí, con el gol de Ambriz, del chamaco debutante. Sí, sí, sí. Pero, como dices, es un caos este equipo y se tiene que reformar, reformular desde el principio, ¿no? Y digo, para esos sueldos y esos gastos, para esos rendimientos, la verdad es que es mejor con chavos o jugadores con proyección, ¿no? Pero, este... Pregunta para los dos. ¿Dejaban a Ambriz? Yo no, yo no. Yo realmente, después de... Ya hasta a mí me fastidiaba y así acabó, de igual manera, sus ruedas de prensa al final de cada partido, echándose la culpa de todo, que él era el responsable absoluto de este fracaso, que él no estaba preocupado al final de cuentas, ni cuando le iba bien, ni cuando le iba mal, que la directiva lo contrató para no pagar la multa, que... O sea, él decía que él tenía todo, 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 todo recaía en sus hombros, toda la situación tan problemática. Y bueno, si él mismo está reconociendo que es malo técnico y que realmente, después de lo que también, como entrenador, no pudiste hacer durante tantos partidos para poder, por lo menos, salvar... Con un triunfo más que hubiera tenido Toluca se salva de pagar la multa y a lo mejor hubiera estado en el repechaje. No pudo hacerlo, no pudo hacerlo y realmente ya muchos de los jugadores ya no creen en él, o sea, ya traen hasta bronca y problemas de vestidor que de plano no le van bien. Y por más que lleguen otros jugadores, pues van a contagiarse de lo malo, porque es lo más fácil. Está viciado, ¿no? Ya está viciado, sí, ya es algo que... Y al final de cuentas, por muy bueno que sea, no ha podido él encontrarle la cuadratura, el círculo. Entonces... No. Yo de plano, sí, ya andaba buscando a alguien. No, Rotor, no. No, yo tampoco, de entrada no, y digo, aquí lo he platicado, no sé si hace como seis semanas, siete semanas, la semana pasada decíamos, serás Pepo Guardiola, pero si no te hacen caso, no siguen tus instrucciones, aunque tengas a quien tengas, pues no va a haber resultado. No, y tampoco de materia prima. Ahora, ahí les va una pregunta otra vez para los dos, más o menos rápido. ¿Quién de los jugadores, díganmelo chavos, ok, está bien, pero ¿quién de los ya los veteranos o jugadores ya extranjeros, quién debería quedarse? ¿A quién dejarían ustedes? Yo a Leo Fernández. Ajá. Y probablemente a Ledos. A ver, empecemos rápido. Luis García y Gutiérrez. Sí. ¿Se va uno o traes un portero? Se va uno, no, yo no le veo seguridad, liderazgo. ¿Necesitas un portero titular? Sí, uno, uno, uno nada más. ¿Necesitas un portero titular y que alguno de estos dos se quede de recambio? Sí, correcto. ¿De acuerdo? Ok. Lado derecho. ¿Dedos López y este Carlos Guzmán? Yo con el D2 me quedaría. Puede ser que los dos se puedan quedar, ¿no? Porque uno es recambio del otro. Ajá. ¿Malek Tutum? Digo, habitador. Yo, o sea, si se puede que alguien compre al D2, preferiría cambiarlo. Porque de plano, también de un pésimo, fue de los que más mal jugaron ayer. Correcto, fuera. Ahí está. Ahora, ¿Huerta o Ortega? Con Jared sí me quedaba. ¿Huerta no? Yo al contrario, yo me quedaba con Huerta porque está subiendo de nivel, o sea, se vio un poco de mejoría y de plano Jared ha bajado de nivel. O sea, Jared. Yo creo que puede, yo creo que los dos tienen. Sí. Sí, sí tienen, pero yo tendría un cambio, o sea, por alguno de los dos. Debes tener dos cambios, sí. Lateral izquierdo, creo que sí necesitamos un lateral izquierdo. Sí, sí, no, ninguno se queda. Que se queda de reserva mejor Jorge Rodríguez, pero de reserva, necesita otro tipo. Y Torres Nilo también ya darles gracias, ¿no? No, ya, ya, que se va. Aparte es el más caro de toda la plantilla. Sí, ya también para darle. Bueno, nuestra media, Sierra y Cerrucho. Con Cerrucho, no, con Cerrucho sí, con Sierra. No, yo al contrario, yo, o sea, muchos, ¡ay, el Baeza, que capitán, que qué bueno, que, uy, no sé! Ahí lo ven cómo se lo pasan fácilmente, o sea, por lo menos ya hubo una proyección hacia el frente con Sierra, pero Baeza ni para atrás ni para adelante, o sea, de plano. Ok, de los medios, ¿Castañeda y Fideo? No, ninguno. No, no, que se vayan también, no, no. Esos, 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 esos es el principal problema, es donde se rompen las niñez. Sí, sí, también. Ok, este, Leo creo que estamos de acuerdo todos, que se debe quedar. Sí, Leo se debe armar. Y adelante, Ian, Camilo y Canelo. Yo, yo me quedaría con Canelo, con nosotros dos no. Yo, yo, hijo, con, o sea, con Camilo, o sea, y eso, pues, así. Yo limpiaba, yo limpiaba a los tres. Sí, sí, yo, o sea, yo así nada más porque de plano tiene contrato y simplemente. No, pero olvídate de eso, te lo quedaría si tú pudieras. Sí, si alguien te dice. No, no, yo no, no, no. Yo ninguno, yo también los tres les daría limpieza y todo eso. Y también, igual que ustedes, pienso que Ambriz, este, bueno, puede tener técnico y todo esto, pero siento que ya está muy viciado el ambiente acá. Yo pienso que hay que, como dice Malekton, que se vayan todos. Sí, sí, sí. Que no quede ni uno solo. No, no. Así que ustedes también. Díganos, ¿quién se salva de esta temporada? Es más, díganos cuatro que dejarían. Sí. Y cuatro que por nada del mundo. Y díganos, Ambriz, que se quede o que algo. O gracias, darles las gracias. ¿Qué opinan? Cuéntenos. Leamos todo lo que ustedes opinan para que la próxima semana podamos tener una retroalimentación con todos nuestros amigos espectadores. Y pues podemos hacer una plática entre cuates. Sí. Y aprovecho para mandar saludos y agradecer a Enrique Medina, que estamos de acuerdo con él. Esto es puro negocio. Sí, así también a René Juárez. Es cierto, es el peor Toluca de todos los tiempos. Coincido. O así parece, ¿no? No lo creo. No, pero están muy cerca. Sí, pero cerca. Pero cerca, sí. Pero están muy cerca, sí. Ángel Quevedo, sí, una decepción total. Este Toluca y J.D. Sina, pues sí, realmente siempre llegan desechos, cartuchos quemados a este Toluca. No, no siempre, digamos en esta última etapa, sí. Bueno, casi siempre, entonces. No, digo, esos últimos tres años, cuatro. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. O sea, el último Toluca fue el de la final contra Santos, donde se hubo un plantel más o menos competitivo. Competitivo, claro. Pues sí. Pues les agradecemos a todos los que nos dejan sus comentarios. Gracias. Cerremos filas. Todos estamos tristes. Todos estamos muy dolidos. Pero creo que, bueno, pues desde nuestra trinchera, cada quien empezará a aportar a reconstruir este Toluca. Y que, por favor, don Valentín, nos deje una herencia de un equipo competitivo como que fue el que dejó su papá, ¿no? Claro. Y vamos a botear para la multa. Sí, sí, bueno, pues aquí en el atorón, cuando vengan, pueden dejar sus centavitos para aportar a la multa. Bueno, así que continuamos, diablos. Digo, afortunadamente esto no es el fin del mundo. Exacto. Hay que levantarse. Estamos llorando. Sale. Venga, diablos.